Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosita García, aquí acompañándolos en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un proyecto muy especial. Sé que muchas de las personas quieren tener un detalle o recordar algo en casa. Bueno, hoy vamos a trabajar un efecto tiza. Entonces, para esto, aquí les dejo los siguientes materiales. Bueno, cuando nosotros ya tenemos lista la base de MDF, vamos a trabajar con una pintura para tablero. Es muy importante, ya la conseguimos en el mercado de diferentes marcas. Lo importante en toda pintura y en especial en esta, es batirla muy bien, ya que los sedimentos y la pigmentación y la especificación de esta pintura llega a trabajarse acá en el fondo. Entonces, para que nosotros podamos tener un efecto exacto, lo que vamos a hacer es empezar a batirla, batirla muy bien para que toda la pigmentación y el efecto químico que tiene la pintura llegue a la parte y se mezcle totalmente dentro de su recipiente. Cuando ya la hemos batido, voy a tomar un pincel grueso y vamos a empezar a aplicar. Tomamos una buena cantidad y voy a tomar con mi pincel y simplemente voy a empezar a barrer. Haciendo el contorno de toda la pieza. Aquí lo estamos trabajando en una sola dirección. Buscando, en este caso, me estoy yendo incluso a los bordes de la tabla. Tomamos y vamos a ir esparciendo. Los bordes los estamos haciendo simplemente por terminación, porque aquí vamos a aplicar otro tipo de pintura para hacer la decoración. y empiezo. Ahora, aquí la parte del tablero con la cantidad que nosotros tenemos, vamos a empezarla a trabajar totalmente pareja por toda la superficie. Entonces, tomo hacia un lado y ahora vamos a empezarlo a trabajar en sentido contrario. Esto lo vamos a hacer hasta que el mismo pincel empiece a frenar. Eso quiere decir que ya la pintura está semi seca y nos va a dejar el acabado que nosotros buscamos. No necesitamos hacer capa sobre capa, pero si nosotros tenemos una superficie que sea muy grande en un ejemplo, voy a hacer un tablero de un metro aplicamos en sentidos contrarios tres capitas cuando son superficies grandes en superficies pequeñas que nosotros podamos hacer la técnica lo vamos a hacer de esta manera. Vamos viendo que ya no va dejando tanto trazo cuando ya el pincel deja de hacer tanto trazo es un punto donde yo ya he terminado de aplicar la base. Esto lo vamos a dejar secar muy bien antes de empezar a trabajar con la tiza de cal. Una de las referencias que se hace para cuando nosotros estamos trabajando esta técnica y vamos a hacer la parte de escritura sobre ella no vamos a trabajar tiza artística sino vamos a trabajar la tiza de cal o tiza para tablero. Como sé que nos están viendo en otros en otros países sé que en otros países no le llamamos tablero sino pizarra pizarrón estamos hablando de la misma del mismo proyecto para que ustedes cuando vayan ahí piden pintura para tablero en otros países se le llama es pizarra entonces sobre eso así lo van a pedir pintura para pizarra bueno aquí yo ya tengo el pincel empieza como a frenarse y ya empiezo a mirar que el espacio entre pintura ya no es tan fuerte entonces ya hemos aplicado la capa ahora vamos a empezar a trabajar por los bordes voy a trabajar vamos a tomar una paleta de pintura voy a aplicar un poquito de pintura preferiblemente que sea una pintura premium para que me pueda dar la terminación que yo estoy buscando aplico un poquito de pintura y sobre los bordes que yo tengo voy a empezar a hacer un ponceado en diferentes partes recordemos que la pintura todavía está húmeda entonces la tenemos que ir dejando que vaya secando tomamos en este caso apliqué un amarillo podemos trabajar la técnica que lo voy a hacer lo vamos a trabajar con colores neón o con colores que sean muy ácidos para que se vea mucho más bonito termino el amarillo y ahora voy a aplicar vamos a utilizar una sola parte de la paleta para que podamos tener una combinación de colores no voy a cambiar mi pincel sobre un pañito lo que yo voy a hacer es quitar el exceso de pintura quito el exceso de pintura y nuevamente voy a tomar carga y me voy a ir haciendo lo mismo que trabajamos con el amarillo haciendo cargas en diferentes partes de mi tablera nuevamente retiro el excedente voy a trabajar con un verde neón nuevamente suficiente carga este tipo de cuadros gustan mucho cuando nosotros estamos trabajando ya sea para nuestro hogar pero es una muy buena opción que se está trabajando ahora para recordatorios y técnicas que se están haciendo ahorita para 15 años entonces toda la parte digamos de cuando yo estoy manejando una decoración con esto puedo marcar las mesas puedo hacer el anuncio de entrada puedo hacer diferentes decoraciones para un sitio de eventos tomamos voy a tomar aquí un poquito de blanco y vamos a empezar a trabajar una doble carga con este mismo pincel voy a hacer hago una descarga de color trabajo al amarillo el verde descargo color y voy a empezar por un lado voy a tomar con los dos colores y vamos a hacer una pequeña decoración para que por dentro no me quede tan plana en este caso estoy haciendo una pinceladita solamente de línea con los dos pinceles totalmente levantado dos colores hacemos verde blanco descargo pincel totalmente levantado tomo presiono deslizo y así voy soltando para que me queden los colores y se vea una pincelada suelta pongo el pincel presiono y hacia abajo hago la decoración a medida que nosotros vayamos necesitando la carga de color de acuerdo a eso y que tanto quiero yo que se vea de esta manera tenemos un cuadro que nos va a servir para anotar ciertas cosas que no se nos olvide ideal para cualquier parte de la casa como también lo podemos nosotros trabajar para una decoración para un recordatorio o por qué no si queremos solamente ponerle una foto en el centro y utilizarla para un portarretratos también queda muy lindo espero que todos ustedes se animen a hacerlo recuerden todos ustedes si quieren visitarme en mis redes sociales arte y diseño foamy o al 310-814-8585 o 321-421-0449 y en este para ver este u otros tutoriales ustedes pueden entrar a nuestra página de youtube hogar tv channel ahí ustedes pueden darle me gusta recuerden siempre me gusta y compartir y bueno en otra oportunidad les traeré otra idea diferente chao amigos chau